Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo de Warhammer Total War Si os acordáis en el episodio anterior, pues bueno, directamente hemos unificado todo el sur Ya el sur es nuestro, no tenemos aquí enemigos, los enanos se han retirado hacia el norte Bueno, estamos genial, así directamente os estamos, muy bien Tenemos aquí a nuestros rivales, hemos descubierto la zona, tenemos la misión de mandar al agente goblin a asesinar a uno de estos para recibir un hache Y también nos han pedido que hagamos cosas contra los enanos Así que voy a intentar mirar, reclutar a un agente, voy a intentarlo reclutar por aquí Ya que contamos con, ah bueno, espera, pero no se puede reclutar, ya se ha planeado al máximo O sea, dos, tenemos dos, a ver, espera, entonces voy a mirar donde está el segundo agente No sabía que teníamos un segundo adicional A ver, tropas, bueno, aquí está Vale, está aquí, no, no, no la había visto El actuto No sé, ¿podemos hacer algo contra los enanos? Si no, me lo llevo para acá, a ver si podemos hacer algo No tiene murallas Y aquí están asediándoles, así que no podemos hacer mucho ¿Qué misiones eran? Por cierto, era, a ver, coraza forjada con sangre Si era este Usa un herpa y acabo de encontrar un asentamiento de la raza Vale Pues, ¿sabes qué me va a tocar hacer, chavales? Pues romper el asedio solo para sacar el agente y luego volver a asediar Bueno, pasamos de turno Ahora luego ya seguiré construyendo alguna cosita De hecho, ¿qué demonios? Cuando llegue Gringor, quito el asedio y meto a Gringor como principal en el asedio Ah, y otra cosa, este es el primer juego En plan de, bueno, el primer vídeo que hago con el nuevo DLC de las bestias Es decir, no le tengo Pero ha salido La actualización Y diréis, ¿por qué tan tarde tal? Si ya llevamos varios vídeos Porque este vídeo lo estoy haciendo hoy el día que ha salido el DLC de las bestias Y los otros vídeos los he hecho, pues, dos o tres al día En plan, hala, pues Me da el venazo Pues es lo que he hecho Pero, bueno, que no os preocupéis Y no creo que nada falle Eso creo Eh, bueno, Gringor está por ahí abajo Está yendo muy rápido, eso es bueno La, el guard suyo va detrás Lo malo y tengo un poco de miedo es saber si Le van a matar a la gente o algo Si no, bueno, reclutamos otro y no pasa nada Vale, estamos descubriendo toda esta zona de aquí Nada, son iguales de posibilidades Dañamos murallas y listo Por hacer algo Y de paso Sube de nivel Más o menos vamos a hacer lo mismo Ahí va Gringor La verdad es que está curiosa la campaña En el sentido de que, bueno, estamos ahí Ya con el tema de los enanos Y de hecho creo que es la única facción así que queda Los enanos Bueno, en sentido fuerte Porque las otras ya son aquí De estas mierdecillas casi Bueno Eh, vamos a ver Voy a quitar el asedio y voy a meter ahora a Gringor Bueno, espera, ¿cuál es? Este, el que está en la asedio A ver Rompemos el asedio Vamos a hacer la acción de dañar las murallas 60% de posibilidades Fracaso Cancelar el objetivo de War Y estos los voy a poner cerca Listo Ah, sí Hasta que nos rompamos la muralla No hacemos nada Y sobre este tío A ver ¿Qué ocurre? Que es que quiero un agente De los orcos Que no, vamos Dañar murallas, éxito Subió de nivel Hostigamiento Inspector Infiltrado Abofeteado por Morco Eh, pasamos de turno Es que no sé dónde puedo encontrar Algún ejército de estos No hay ninguno así Bueno, está ahí el War Es que quiero romper la muralla Y ahora con Gringor Entramos con todo y arrasamos Ojo rojo Subió de nivel De nuevo Infiltrado Me da Perfecto Bloquear ejército Reduce Posibilidad del éxito De las acciones De un negro enemigo Menos tres Es que es 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 Vale, eso por un lado. A ver, bueno, aquí hay reunión. A ver si encontramos... Aquí está la gente. Madre mía. Qué tío, o sea... Daños graves encima. Madre mía, por Dios. Qué triste. A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Estas provincias tienen algo especial? Bueno, esta tiene pieles. De hecho, voy a destruir este. Ya que... Realmente tenemos todo el ejército aquí. No van a poder hacer nada. La cosa es que no hay ningún ejército. No entiendo por qué. A ver, voy a mirar de diplomacia. Pues no. Pues por mucho que haga de romperle las murallas va a dar igual. Así que me lo voy a llevar por aquí. O no, me voy a ir un poco más hacia abajo. Va, pues ni se ve. No sé. Cuánto tardará, pero bueno. Si sale, no me importa sacar ahí... El ejército y darles caña. Vale, veamos, vamos a ponerle componentes saqueadores a todos. Es que tenemos ahí un montón de ejército listo ahí para luchar. Veamos. Vale, va a ir por aquí. Va, va a tardar a lo suyo. Ya vamos a meter saqueador. Venga, ¿por qué no metemos los trolls? Y luego los vamos a llevar aquí a saquear a saco. O incluso estoy por ir por aquí y empezar a arrasar, saquear y empezar a ganar mucho más dinero del que ganamos ya. Conferración. Le viene perfecto al imperio. Eh, ¿cuál era? Era este. Tenía parapieles. Ya lo teníamos. Jinete, jabalí, lobo y araña. Lobo, jinete, jabalí. Los jinete, jabalí eran aquí. El lobo. Y bueno, arañas, goblins, nada. Jinete, arañas, bueno. Yo creo que es ambos. Pues vamos a aprovechar y vamos a hacer este, ya que cuesta más hacerlo en el sentido de que son varios edificios. Y así, pues, lo hacemos sin ningún problema. Uy, un ejército, un ejército. Esto es lo que quería yo. 66. Bien, 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 bien. De hecho... Es mi impresión o... No, no. Es que es mi impresión o... O es que... Ah, no, no, vale, vale. Es que digo, a ver si se han hecho con un asentamiento enano o en plan así de golpe. Vale, veamos. Estos prefiero dejarlos así. Que me está gustando ahí en plan como se montan. De hecho... Me sorprende que a pesar del asalto que tienen, siguen manteniendo ahí la felicidad de la gente. Vale. Vamos a mirar así las provincias que más infelices están, que son estas. Vale. Vale. Veamos. Vale, tiene aún una excelente población bastante importante. Tiene la obediencia. Prefiero reservarlo para el este. De hecho, voy a destruir el cuartel por ahora. Ya que necesitamos en concreto... Pues ese... Bueno, lo que es el tema de la tienda del jefe. Para darle estabilidad a la zona. Aunque bueno, espera. No, hasta que no tenga él este nada. A ver, es como magia. Héroe reclutado, peñasco. ¿Dónde está? Aquí, vale. A ver, ¿cómo lo hago? Jolín, para acertar con tanto ejército. A ver, mira, voy a ponerlo... Voy a separarlo un poco. Porque, por Dios, es que está ahí tanto junto que no puedo. Lo voy a llevar para allá arriba. Ah, el del guard le está atacando. Nada, pues directamente lo subo para arriba a la espera de... De que hagan lo que quiera. A ver, ahí. A ver, peñasco negro. Podemos subirle al 5. Esto es lo que quería yo. Tenemos... Esto es para... Bueno, ingresos. Esto está bien, vale. Orcos, negro y grandotes. Y esto es más para... Lanceros, arqueros y carros pieles verdes reclutados. Pues arqueros ya tenemos en estos. Lanceros también. Solo faltaría carros pieles verdes. Y los carros pieles verdes... ¿Dónde se reclutaban? Va, luego lo miraré ya cuando... Le meta más chicha. De momento tenemos que asesinar... A ver si lo logramos. Que es un 66. Venga. Venga, hombre. Ahora se ha reducido. Durante un turno, va. Es que necesitamos justamente... Eh... Impedirle... Bueno, hacerles una acción para seguir con la misión. Ahora mismo el imperio está fastidiadete por todos los lados. Por lo que veo. Por el tema del caos. Aunque bueno, ahora se han exonado una buena facción. Y estos se van, vale. Voy a por ellos. Lo ha destruido. O sea... Los dos wafas han sido destruidos así como... ¡Hala! ¿Eh? Efectos del objetivo. Nada, pues fracaso. Pero es... Asesinar a alguien, ¿no? Lo digo por si ahora... Comparado con lo... Como están ahora las cosas. Madre mía. Han derrotado a los ejércitos war... Que lo bueno de los war... Más o menos es que no son ejércitos tan... Profesionales como los que podemos tener ahora nosotros. Pero sí era un ejército importante. O sea, hablamos de 20 tropas. Así que realmente es un poco a preocuparse. Y a ver si podemos hacer las misiones. Que me da rabia. Porque son dos misiones de agente ahora mismo. Se ha dado a lado. Voy a volar. ¿Qué momento? Fue mirada sin mano. Ole. Igual, ¿no? ¿Qué es esto? 45%. 53% y este... No, no. Este 50%. 53% es más posible. Por fin. Éxito. Por fin. Ya era hora. O... 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 O bloquea ejércitos. Se mejora esto. Vale, pues en teoría he hecho la misión, ¿no? Vale. Lo he hecho mal de hecho, pero bueno. Ahora he mejorado un poco. Bueno, un 51%. Porque es asesinar o bloquear ejército. Bueno, pero eso ha mejorado su capacidad. Ahora, luego ya intentaré un asesinato. De momento estamos... Bien, a ver. A este le estoy dando mucha caña con este. Pero bueno. No me parece mala idea tampoco. Punto de habilidad. Mando. Venga, pues... Masaqueador. Ganamos, la verdad, un pastizal tremendo. Y se están haciendo ahora los enanos un montón de ejércitos. Sí, me acabo de acordar. Me acabo de acordar que lo he hecho muy mal, pero bueno. Este, ¿qué bonificación daba? Vale. A estos. Es que se me ha pasado por alto, pero... Vamos. Espera, pero es una acción. A ver. Que quiero tener claro lo que es. Ah, asentamiento. Pues, por ejemplo, el salón de bebidas. Venga. Bueno, fracaso. Ya lo intentamos en el próximo. Este no puede hacer más acción. Oh, no. Sí, sí, sí puede. Pero, ¿dónde se ha ido? Es que quería asesinarlo directamente. Exactamente. Sí. Ah, se ha metido aquí. Bueno, sabiéndolo... Vale, ahí ha salido su escondite. La desolación de Nagash. Esos bien en los ojos, no son sofisticados. Pero si encima tenemos alianza, ¿no? Pues no. Parece que no. Estoy en charge. ¿Qué quieres? Jolín, pero si es que nos llevábamos bien con ellos siempre. En fin. Que les den caña por aquí. Dale caña. Bueno, pues... Eso por un lado. Bien, esto. A ver. Vale. Concluyendo astutamente, hay que informar de nuevo en persona que no tendrían fatales... ...en la gente que va a lograr de enviar el mensaje mediante un infeliz y condenado mensajero. No, no, no. He escuchado que una partida de guerra del caos vuelve de la... ...de donde han conseguido una remesa de equipamiento de los malvados enanos del caos. Los enanos han reunido varios ejércitos para intercederlos cuando pasen... Vale. Pues vamos a tener que expandirnos mucho más, eh. Bueno. Pero al menos ya sabemos por dónde ir. Pues vamos a hacer el camino a la victoria. Vamos a atacar a este de aquí. Despliegue... Han tenido que salir por narices. Victoria clara. Ahí, nos recobramos todo el ejército de vuelta. Voy a enviar este aquí. Para que lo remate. ¡Hala! Gringor que ataque. Armadura. De hecho, que lo haga ya. Capital conquista suya. Y ahora... ¡Bum! Hemos ocupado... Carac a carac. Tiene mina de diamantes, así que lo vamos a mejorar. Este se puede mejorar. Jefe de peña, tal. Superinteligencia. Alcanzo los refuerzos más diez. Vale, eso está bien. Vale. La capital se ha trasladado a lo que queda de los enanos. O sea... Una... Tontería, casi. Este se tiene que recuperar. Pero lo quiero dejar cerca de él. De hecho, ahora que me fijo... Tiene un lobo, ¿no? A ver... Ninguno, tal. A ver... Aún puedo promulgar un edicto, ya que hemos pillado todo, ¿no? Ya podemos promulgar el edicto. Este... Le mejoramos a esto. Este le mejoramos a esto. Y... Esto de aquí... Le podemos meter algo así. Nada, ¿no? Pues le vamos a meter el botín. Gringo. Le podemos mejorar. De hecho, tiene lo de odio, fuerza del arma y resistencia a los proyectiles. Más duro que el acero. Ahí. Para que no tarde en recobrarse las heridas. Este le vamos a meter... Constructor de primera. Curioso. Tiene habilidades distintas al otro. En general, hace un poco. Es curioso. Cada agente, por así decirlo, tiene unas habilidades diferentes y hay que aprovecharle de una manera o de otra. Vamos a pasar de turno. Punto... Bueno, punto de habilidad, aquí. Vamos a poner a los chicos. Vale. A ver ahora dónde me voy a llevar al ejército. Ya que los enanos han sido destruidos. Vamos. Pero... Pero es que... Vale, cretino, este. Pero es que... ¿Quién se lo ha cargado? Ha sido más por el tema de... Yo diría que esos rebeldes con de vampiro, pero... A ver... Asesinarlo... Este 50. Y asesinar a este... 52. Más posibilidades. A poder... Fracaso. Bueno. Bueno, lo intenté. Navegador de magia. Bueno, esto... Paso. Que era simplemente por mirarlo por curiosidad. Pero se han cargado los enanos solos. Es decir, yo quería dejarles esas dos provincias para luego si habría alguna otra misión con los enanos, pues... Ya me apañaría yo. Bueno, pero el caso es que vamos a ir avanzando. Vamos a recolonizar todo eso. Voy a enviar esta avanzada. Para la próxima hago camino a las profundidades. No puedo mandarlo a ninguna parte así. Lo único que puedo decir es que acompaña a Gringor. No puedo mandarlo a ninguna parte así. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ahora que me fijo... Lo pone así, pero... ¿Por qué? Está contaminado. Voy a mirarlo. A ver... Mapa... Vamos a darle al tabulador. A ver... A ver... No. Está limpio. ¿Y de caos? El caos ahí ya es otra cosa. Me ha sorprendido, o sea, cuánto caos ahí hay. En fin. El caso es que esto quiero que vuelva a nosotros. Y ya que han muerto por aquí, pues también hacernos con esto. Y dirigirnos hacia el norte. Y hacernos con toda esta parte de aquí. Todo esto así. Y ya con la misma pasaremos al otro lado. Y atacaremos a los enanos de aquí. Y esto lo arrasaremos. Para dejar paso a los nuestros. Y bueno, el agente, pues ha fallado. A ver si consigue sobrevivir. Se han fortificado. A ver. Voy a pasarla aquí. A ver, necesito un ejército rápido ya. Pues... Vale, en dos turnos ya lo tengo. Vale. Eso por un lado. Y aquí ya que vaya por debajo. Para que no le afecte la contaminación. Al igual que Gringo. Ah, sí. Vale, y de paso aquí tenemos ya la misión. Ah, vale. Jolín, con el fracaso. Si yo lo que quiero es... Que lo mate. Tan difícil es. Ay... Vale. De hecho Gringo lo voy a teletransportar. Para esa batalla. ¿Querés la misericordia de Gringo? Ja, ja, ja. A ver, alianza... Alianza defensiva y nos dan 1000. Pues venga. Vale. Ahora mismo, como está el ejército de ahí, necesitamos esas tropas. A ver... Gringo... Voy a ponerte actitud ninguna. Pero porque quiero... No, quiero teletransportarle. Esto es lo que quiero hacer yo. Están atacando a los enanos. Hay refuerzos. Sí, bueno, hay refuerzos. No, esto... A la élite. Y esto a estos, venga. Pues... Para el próximo episodio vais a tener esta batalla. Va a ser, la verdad, a mi modo de ver, muy bestia esta batalla. Pero bueno. De hecho, tienen matadores, vale. 10... Bueno, pues la batalla va a estar, a mi modo de ver, muy interesante. Espero a ver si podemos hacerla en el sentido de ganar. Si no, pues... No sé qué vamos a hacer. Así que nada, chavales. Cuidaos. Y hasta el próximo episodio con esta batalla. Nada, todo dicho. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.